Las mujeres encueltas Es merecer calentas Para templarlas Es merecer calentas Es merecer calentas Para templarlas Para templarlas Flores no sueñan Y suelen ser carnuchos Y suelen ser carnuchos Si los aprietan Si los aprietan Y suelen ser carnuchos Y suelen ser carnuchos Si los aprietan Si los aprietan Si los aprietan Si los aprietan